La presidenta Cristina Fernández de Kirchner y su par de Brasil, Dilma Rousseff, mantuvieron un breve encuentro en Roma tras asistir a la misa inaugural del Pontificado de Francisco. En la reunión llevada a cabo en el Hotel Westin Excelsior de la capital italiana, las mandatarias conversaron acerca de sus impresiones sobre la ceremonia celebrada en el Vaticano. Cabe recordar que ambas jefas de Estado tenían previsto un encuentro bilateral a principios de mes en el Calafate, pero se suspendió al conocerse la noticia del fallecimiento del presidente venezolano Hugo Chávez. Al finalizar su charla con Rousseff, Cristina emprendió su regreso a la Argentina desde el aeropuerto de Fumichino.